Todas las mañanas es lo mismo, miren Aquí están estos dos pequeñitos Mis bebés preciosos Mi pequeñito mayor Y mi pequeñita menor Que cada día se le hacen más grande sus cachetes La acabo de cambiar porque se vomitó, amigos Pero ya está Aquí limpiecita Dele picaboo ¿También tiene sueño mi bebé mayor? Déjale Déjale ahí No Te la voy a quitar ya, ¿eh? No Entonces déjala No Bueno, amigos, de ahora en adelante es como comienza mi mañana Cambiando a la pequeñita Luego se despierta Liam y quiere cargarla ¿La quieres? Sí ¿Mucho? Sí Déjale, te amo Dale un besito aquí en su cabello Déjale, te amo Te amo Me la quiere comer chiche ¿Quieres comer chiche? Me la quiere comer chiche Sí, me la quiere comer Vela, vela Están buscando la chiche Me la quiero chiche Me la quiero chiche Me la quiero chiche Y este Miren de aquí ¿Qué lado? ¿Qué? ¿Qué es lo que me la quiero chiche? ¿Qué es lo que me la quiero chiche? ¿Qué es lo que me ha hecho? No te da abajo Porque con esas Estuve en el hospital Y aquí tengo a la pequeñita Le estoy dando Dando de comer ¿Bebé? Sí, papi Y por cierto Una de ustedes Ay, creo que tengo una lagaña Y no me la puedo quitar Ahora sí ya Una de ustedes O varias creo Me dijeron que Que cómo le hice para amamantar Que son mamás primerizas Y bueno Simplemente lo que hice Y lo que hacen en el hospital Es una vez que el bebé nace Te lo ponen en tu pecho Obviamente Ya después eso Lo limpian y todo eso Ya después te dan al bebé Para que lo amamantes Te lo pones en tu pecho Yo me lo puse Y parece como si el bebé No estuviera comiendo nada Incluso ni siquiera ves leche O puede que tus pechos No estén duros de leche Así me pasó a mí Pero tú póntelo Ponte al bebé Hay que comienzar a succionar De igual manera Ponlo skin to skin Le dicen aquí Como piel Piel con piel Este En tu pecho Eso ayuda mucho al cuerpo A crear leche Y pues sí Eso es lo que hice De Liam La verdad Sí me insistieron mucho Y qué bueno Que me insistieron en el hospital Como que sí Dale Pecho Tú puedes Que no sé qué Y me daban masaje En mis pechos Es algo raro Como que Incómodo Pero sí Y ya de la nena No me insistieron tanto Pero yo sí quise Si no me hubieran insistido De Liam Tal vez sí hubiera optado Por la fórmula Por más fácil Y menos doloroso Pero no La verdad A mi humilde opinión Lo mejor que le puede haber dado Es el pecho A pesar de que mis hijos Son chiquitos Cuando nacen Una vez se comienzan A tomar De mi leche Se ponen bien gorditos Pero sí Básicamente Es el consejo Que les doy Que se pongan A su bebé Así el bebé Eso sí les va a doler Duele Bastante Pero va a valer La pena La verdad De Liam Sufrí mucho Mucho Más que de ella Ella como que Yo ya sabía Más o menos Cómo acomodarla Y todo eso Y de Liam No, de Liam Sí me sangró Muy feo No, no, no Pero sí Lo recomendable Es que La pongas Así en tu pechito Y eso Les digo Estimula A que A que tu leche Vaya a salir A que produzcas Más leche Más que nada Entonces sí También me preguntaron Si me dolió más De darle pecho A Liam O a la bebé No A Liam Me dolió más Porque prácticamente Cuando es tu primer hijo Como que ellos Te amoldan O te Forman bien Tu 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 peso Entonces sí Siento que ahí Es donde más le sufre Ahora sí Ya de la niña Pues ya mi Mi pesón Ya estaba como que Más formado Para Para que ella Pudiera comer Liam Como que se lo formó Otra cosa Que también me preguntaron Es que si tuve Episotomía Y con ella No tuve La verdad Cuando salió Yo sí sentí que Me reventó la piel Pero no, no, no De Liam Sí, de Liam No me abrieron Sino Liam Rasgó la piel Y dicen que eso duele Mucho más Que cuando te abren Con el bisturí Entonces Yo estaba segura Yo dije Con Liam Me pasó Mi piel está como que Más sentida Más frágil De esa parte Yo dije Estoy segura Que se va a abrir Pero en el momento No me importó Ya después una vez Que salió y todo eso Que me estaba limpiando La doctora Le pregunté Le dije La bebé me rasgó Mi piel Y ya Estuvo revisando Y me dijo No Yo dije Ah, qué bueno Y eso amigos Que la bebé Su cabecita midió No me acuerdo Si 33 O 43 Y Liam Midió Un 42 O 32 No recuerdo exactamente Cualquier número sea Pero sí Ella estuvo más cabezoncita Y no me rasgó Quién sabe A qué se deba Entonces sí Ese era un poquito De mi miedo Que tenía Porque duele horrible Amigos Del día Creo que nada más Tuve como 2 o 3 puntos Y aún así Y aún así Del día horrible Una de ustedes Me dijo Que tuvo 6 6 puntos De su episiotomía No me quiero ni imaginar Pero pues sí Gracias a Dios En este Parto No tuve Que por cierto Por cierto Mil disculpas Pero ya Un día de estos Es que estaba bien ocupada Amigos Cansada Y disfrutando Cansada Durmiendo De todo Pero sí Ya muy pronto Les voy a grabar el video Contándoles mi experiencia De parto Pero bueno Los dejo Porque se me hace difícil Grabarles Con una sola mano Antes intercambiaba Una mano y otra Les voy a mostrar Mi pancita Después de un mes Posparto Miren Ahí tengo mi pantalón chueco Traigo este Que es como un tipo Calzón faja No es como un tipo Short faja Aún estoy así Como que bien cuadrada Bien cuadrada De la parte de aquí Todavía Miren Las lonjitas Y la panza Aún está un poco Flácida Muy poco No tanto como del día Pero básicamente Ya no tengo nada Más aquí Muy poquito Pero aún así Siento que va a bajar Porque esto está así Como que es flácido No es vientre Sino como que es la piel flácida Siento que nada más Una vez que comienza Que regrese su tamaño Se va a aplanar Un poquito más De esto No me preocupo Porque sé que me van a bajar Conforme siga dando pecho Mi ombligo ya se me metió Yo pensaba que se iba a quedar Así como salido Pero No Pero si la faja Sí me ayuda A verme mejor Esta y otra En color negro Que es un poquito Más larga Es la que estuve Utilizando Pero si ya Con esta Ya me veo más estilizada Ya no se me ven Tan mal Este Tan mal La panza La panza ¡Suscríbete! 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 Me voy a preparar Un licuado De plátano Con avena Así que eso es Lo que Voy a desayunar Hoy Ya limpié la mesa Me falta barrer Y este Voy a lavar trastes Ayer Sergio Lavó estos Pero la verdad amigos Ya me siento bien Entonces voy a lavar Estos que están aquí Estos creo que son limpios Pero No estoy seguro Así que También los voy a lavar Por aquí tengo unos De una comida Que saqué Que tenía preparada Entonces también También voy a lavar Todos estos La estufa Está un poquito sucia No la he ocupado mucho Este es el plan De ahorita Limpiar esta parte De aquí Y miren Aquí luego Luego tengo a la nena Cualquier cosita Vengo y la veo Pero sí Aquí ya nada más Esto lo voy a ir A dejar al cuarto Pero sí Prácticamente ya Tengo limpio Esta parte Imaginemos que no está Y ya está Completamente limpio Una de ustedes Me dijo que le gustó Mi Mi pecerita De fondo de bikini Quiero comprarle más Este Plantitas Pero ahora que Ahora que vaya a la tienda Para las que son nuevas El es Tim Timoteo Pero de cariño Le decimos Tim Que es nuestro pescadito De este lado Aquí está su Su comidita Pero sí Ahí está El buen Timoteo Con su Con su tema Navideño Oh por cierto Terminé poniéndole Unos moñitos Aquí a mi árbol Para las que vieron El video De cuando estoy decorando Pues terminé poniéndole Estos moñitos Que me encontré Que también los compré Hace tiempo En el Dollar Tree Por fin Les ando editando Estoy aquí en el cuarto Aquí están mis piecillos Ya les edité este video Y todavía tengo Otro más que editar Pero me quiero dormir Un rato Miren Un pequeñito Se quedó dormido Está despierto Desde que se fue Su papá Como a las 6.50 Creo De este lado Cerca de la ventana Acosté aquí A la nena Para que le entre La luz De allá afuera El poquito sol Que hay Que le pegue Porque el sol Nos da vitamina D A la piel Que es algo Que ellos no traen Y como ella no toma Fórmula Tengo que darle Suplemento A ver si Ay miren Entonces tengo Que comprar un jarabito Pero no he podido Ir a la farmacia A comprar Y ahorita la voy a dejar Ahí Ya tiene como Unos 20 minutos Pegándole el sol Y ahorita La voy a pasar Para su cuna Ya nada más Estoy esperando A que ese video Se guarde Y me voy a dormir Pero creo que la nena Ya se está Queriendo despertar Así que a lo mejor Le doy pecho Y ahorita me duermo Un rato Por cierto Esta de mi boca No es un fuego Es que me estuve Jalando la piel Pensé que era un fuego Pero no Gracias a Dios No Pero si Siempre que se me resecan Los labios Por estas fechas Entonces Luego quedan Cueritos aquí Y me dan nervios Y me los arranco Con los propios dientes Entonces al jalártelo Se viene como que Una piel O este Que está más Más fresca Y pues Te queda así como Yo también aquí Miren Apenas Me arranque otro cachito De este lado Siempre me pasa lo mismo A mi siempre me pasa lo mismo Me quiero quitar esa maña A ver si A ver si me la quito Pero ahorita Tengo un montón de sueño Amigos Nada más que se guarde el video Lo voy a dejar subiendo Y ya Me voy a dormir Bueno Lo voy a dejar subiendo Y ya me voy a dormir Así que Los dejo Y por cierto Más al rato Es la cita de la nena Su primera cita Ese día ya no la vio La doctora Me dieron cita para hoy Que ya es una semana De nacida Así que Quiero ver cuánto pesa Porque ya la veo Un poquito más llenita Tanto de las piernas Como de la cara Apenas una semana Y mi nena Ya está creciendo Súper rápido Así que tengo que disfrutarla Todavía un poquito más Ya llegué amigos De la cita De la pequeñita Y con la novedad Y con la novedad De que ahora pesa 7 libras Siempre digo onzas Hace rato dije 7 onzas No 7 libras Miren Está aquí Dormidita la preciosa Quería enseñarles algo No la comida Miren el ginger Está hermoso A ver voltealo para acá No quiero guardar la botella De adorno navideño Está bien muy bonita Vamos a comer Pollo rostizado Ajá Eso es lo que vamos a comer Y mi cámara ya desenfocó Yo cocine Sergio cocino Un pollo rostizado Con arroz blanco Nada más Nada más que le gusta Ponerlo ahí Para decoración Una pequeñita De 7 libras Esos 7 libras Están aquí En estos cachetitos Y en la papadita Miren La papadita Saco tu papada Saco mi papada No, ya a mí Se me está yendo mi papada Sí, mira Ya se me está yendo mi papada Le pasé la papada a Katherine Ya decía yo Que esa gordura No era No era mía Ya me vine a sentar Estoy aquí en la computadora Estoy Guardándoles El video Que les voy a subir Que les subí ayer Bueno, que les subí Antes de este video Creo De este lado Tengo un pancito Este pan me encanta mucho Es el Banana not bread De Starbucks Sabe súper rico Hace rato mi primo Fue a Starbucks Y me dijo Que si quería algo Y desde cuando tengo Es que la otra vez Escuché que dije Que desde cuando Tengo ganas de uno Y ya este Le encargué dos Uno para Liam Y uno para mí Pero Liam no quiso Así que ya Me lo voy a comer yo Y ya me comí uno Ahorita que llegué Este en lo que Sergio Estaba comiendo pollo Yo me comí uno Como que No tengo muchas ganas de pollo Pero más tarde Se voy a comer eso Porque tengo que comer proteína Pero sí Aquí ando en eso O hoy Hoy fue la seta de la nena Creo que ya les dije Le recetaron vitaminas Porque como le estoy dando Puro pecho El pecho La leche materna No tiene ciertas vitaminas Como vitamina C Creo me dio vitamina D Que es la que nos da el sol Es por eso que la pongo En el sol Poquito Sol De hecho La mayoría de los neoyorquinos Sufren de Deficiencia De ¿Cómo se llama? No sé cómo se le dice De vitamina D Porque casi no nos pega el sol Bueno Más que nada Como les he dicho En invierno A las cuatro y media Ya está oscuro Mi cita fue a las cuatro Cuarenta y cinco Cuando fui Ya estaba atardeciendo Me estoy dando cuenta Que mi cabello Van a decir que Ahí voy de nuevo A hablar de mi cabello Pero ya está creciendo Bastante Miren Ya lo tengo Más larguito Me doy cuenta Como lo he tenido Todo el tiempo amarrado Y no Casi no he grabado vlog Que no me había dado cuenta Y yo sé que ya se me va A comenzar a caer También Ahorita vino mi amiga A ver a la nena Y me dijo Que ya me veo bien flaca De la cara Y sí Bueno Lo que pasa es que Después del embarazo Después de dar a luz Estaba súper hinchada De mi cara Y hasta me había acostumbrado Hace ratito Que comencé a ver este Que comencé a grabarles Me veo aquí en la cámara Tiene su pantalla Yo digo Wow Sí Ya estoy enflacando demasiado Se me comienza a ver Así como Aquí se me comienza a sumir Pero pues bueno Así estaba antes De embarazarme Lo máximo que llegué a pesar Son 67 kilos Casi 68 Entonces aquí se los voy a escribir En libras Me pesé hace 3 días Y peso 63 kilos Entonces he bajado Prácticamente 5 kilos Lo de la bebé La placenta El líquido admiótico Yo creo que ya Quién sabe cuánto pesé Me hubiera pesado hoy No es que estaba la enfermera Y me dio pena Y pues como llegaba la bebé Entonces decía A ver qué día me peso A ver ya Disculpen la mini pausa Que hice Es que estaba subiendo el video Ajá Les decía Yo no creo llegar a tener El mismo peso que tenía antes Cuando Antes de embarazarme Bueno de hecho pesaba 56 kilos creo No recuerdo muy bien Pero bueno Ya veré cuánto Bueno o tal vez sí Porque cuando amamanto Por lo regular Enflaco Demasiado 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 Bueno les voy a platicar Sobre la cita de la nena Me dijeron que todo muy bien Que está ganando peso Yo por lo regular Siempre mis hijos Son súper pequeñitos Cuando nacen Yo siento que tal vez Dios me los manda así Porque a la hora de salir Tal vez no aguantaría Si estuvieran tan grandes La bebé Estuvo pequeñita Pesó 2,900 Y aún así Y me dolía Y me dolía hasta el alma No me quiero imaginar Si hubiera sido Una bebé grande De 3,500 En adelante Yo siento que Siento que ahí quedo Sinceramente Entonces sí Les digo Mis hijos son pequeñitos Pero luego luego Comienzan a engordar demasiado Incluso Lian Mucha gente me dice Que se ve más Altito De lo que O más grande De la edad que tiene Piensan que es un poquito Más grande Por su estatura Es como que No está un poco Tan alto Pero sí está un poquito Más altito Y delgadito Y pues la nena Yo aún no sé todavía Pero sí Ya está ganando peso Súper rápido Me dijeron que muy bien Que esté ganando peso Que mi leche es muy buena Eso me dijo la doctora También escucho su corazón Todo muy bien Le tocó aquí su Su fontanela Es la palabra correcta Su mollera Como le llaman Como mucha gente le llama ¿Qué más le revisó? La boca Porque la lengua Se le está haciendo Como blanquita Y me dio miedo Porque hay como Una pequeña enfermedad O infección Creo algo así En la boca Que es este No recuerdo el nombre Pero sí es malo Entonces le pregunté Que si era normal eso Que me daba miedo Que fuera esa infección Ella me dijo el nombre Pero se me olvidó Me dijo que no Que siempre y cuando Sea en la pura lengua Es leche Si es como que A los lados En el paladar O aquí a los lados En los cachetes Que sí Eso sí puede ser una infección Y que tengo que llevarla Rápido al hospital Entonces sí me preocupaba Eso era de la lengua Pero me dice Que es leche Que no hay ningún problema También que más O también de su ombliguito Ya tiene La bebé tiene ya Siete días de nacida Gracias a Dios Su ombliguito Este Le vi un poquito De sangre Ayer me dijo Que es totalmente normal Se lo revisó También le dije Huele un poquito feo Su ombligo También me dijo Que es normal Que no me espantará Yo parezco primeriza Y preguntando Y preguntando De todo Amigos ¿Qué más le pregunté? O su piel Está un poquito Reseca Como que se le está Pelando De igual manera Me dijo Que es normal Que le eche cremita Sin fragancia ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Y bueno Ella la estuvo Revisando De más cosas Me dijo Que todo muy bien Que esté ganando peso Es muy buena señal También me dio Su cita Para el próximo mes ¿Qué va a hacer? Para su peso Para ver cuánto peso Ha ganado Y en la siguiente cita Que será la de los dos meses Le van a poner vacunas Ya viene la parte Más difícil Para cualquier mamá De verdad Que me va a romper El corazón Cuando le pusieron La vacuna Las primeras dos Que le ponen Que es de Que es del polio Y no me acuerdo De la otra De qué Yo me metí al baño Fue cuando fui a hacer pipí Y después la inyectaron Y no escuché Cuando lloró Bueno sí La escuché llorar Pero como que Yo estaba como que En mi dolor En mi agonía Y haciendo pipí Al mismo tiempo Como que no puse Mucha atención Pero sí Me voy a sentir feo Sí Ya que le pongan Sus vacunas Pero pues bueno Tienen que ponérselas De igual manera La midieron No me di cuenta Cuánto la midieron Como que me enfoqué Más en ver el peso No sé por qué Pero ahorita voy a buscar Tengo una aplicación De esa clínica Donde puedes ver El expediente De la bebé Y ver este Ahí van actualizando Conforme vaya ella A sus citas Igual las vacunas Cuánto peso Y todo eso Porque luego uno no ve Como yo la estaba cambiando Y todo eso Ya no me di cuenta Pero pues sí amigos Eso ando haciendo Como que ya tengo Más ganas de hacer vlogs Por cierto Antes hace Bueno Tengo una semana Que nació mi bebé Entonces andaba desvelada Como que sin ganas No me sentía No sé No me sentía muy bien Para hacer vlogs Les estuve grabando Un poquito Pero así como que Ponerme a platicar Con ustedes No mucho Aparte de que todavía Como que Mi semblante Bueno hasta la vez Lo veo un poquito más cansado Lo que sí veo Que ya mis ojeras Están disminuyendo un poco Y yo siento que es este Porque mi cara Se está deshinchando También porque Diría yo Que ya duermo Un poquito mejor En forma de que Bueno Siento que descanso ya más Porque por más La panza Sí ya me era incómoda Ya no me permitía Dormir muy bien Y ahorita pues sí Duermo boca abajo Excepto por el pecho A veces duermo boca abajo Y me levanto Y mi cama está toda Llena de leche Pero pues bueno Es parte de todo esto Otra cosa que también He visto que me preguntan ¿Cómo le hago Para tener tanta energía? Y pues tampoco es que Tenga toda la energía Sí Sí de repente Como que Me canso Y me da sueño Y es por eso Que he estado ausente Cuando estoy ausente Ya saben que es porque Ando de floja Y no porque tenga Toda la energía Sí me ven con energía Porque es cuando Digo tengo ganas de grabar Y les grabo Y pues sí me veo Como que un poquito Más animada Pero sí hay momentos En donde como que Me canso Me siento un ratito A descansar Y así O me duermo Hay veces que sí ¿Qué día me la pasé durmiendo? Creo que el sábado y domingo Nada más me la pasé durmiendo Amigos Lo que estoy haciendo también Es tomar vitaminas Estoy tomando las vitaminas Prenatales todavía De hecho debería tomar Multivitaminas Pero las prenatales Son como unas multivitaminas Y aparte tengo ahí Como tres botecitos Y me los quiero acabar Para que no se desperdicien Si no estoy Estoy tomando hierro Porque perdí mucha sangre De igual manera En el hospital Me estaban dando Pero no pasé por mis pastillas Que me dieron Ni para el dolor Ni los multivitamínicos Pero pues ahí tengo ¿Qué más estoy tomando? Estoy tomando vitamina C Porque la vitamina C Ayuda a que el hierro Se absorba mejor En tu cuerpo También quiero tomar calcio Pero el calcio Te estreñe Tienes que tomarlo Con magnesio Creo Entonces no quiero Como que tomar Tampoco tanta medicina Voy a Ya que deje de tomar O bueno Yo creo que sí Me voy a comenzar a tomar Aunque sea dos pastillas De calcio a la semana Se los platico Se los comparto Para alguna de ustedes Que también Este a punto De tener a su bebé Y pues Tomar vitaminas No está de más Así que bueno amigos No quiero aburrirlos Con tanta plática Ahorita voy a seguir viendo Voy a subir aquí El video Y voy a editarles Otro vlog Aprovechando Que la nena está dormida Y me voy a comer Mi pan ¿Dónde está? Me voy a comer Mi pan de banana Banana not bread Es de plátano Con nuez Creo Ajá Que tengan la oportunidad De comprarlo Compranlo Está bien bueno amigos ¿Dónde está Liam? Aquí está Di oli Ay que bonita Catherine Catherine Despierta mami Despierta pequeña Ay 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 Que bonita Es bendita Nada más abre un ojo Con uno duerme Y con el otro anda Ahí viendo que pasa Ay que bonita Es bendita Que bonita Es bendita Lolita Bebé Que bonita Es bendita Mi amor Ella está Mi pequeñito Precioso Di oli Oli Yo también te amo Papi Ya me bañé Siempre me pongo Estos como turbantes Que son de De que son De microfibra Y absorben muy bien El agua Y ahorita me lo voy a quitar Nada más quería mostrárselos Ya este Ya lavé mi cabello Ya que cambio Mañana me lo quiero alasiar No sé alasiarlo O rizarlo Medio rizarlo Yo creo que lo voy a alasiar Miren ya Ya me crecí un poquito más Hoy cumplí una semana Ya de De posparto Y hoy bañé a Liam A la pequeñita Donde no la he bañado La bañé ayer Bueno así como les conté Que nada más le lavo Su cabecita Esta parte de aquí Y de su ombligo Para abajo El ombligo si No se lo toco todavía Hasta que se le caiga Una vez que se la caiga Ahora si ya quiero bañarla bien A Liam ya lo bañé No se me hace tan difícil Bañar a Liam Fíjense que no Como ya está más grandecita Pues no Ahora que ya He bañado a la nena Lo poquito que la he Medio bañado Me doy cuenta Que bañar a Liam Es súper fácil Igual le puse su bañal Ya ahorita Porque nos vamos a dormir De igual manera Súper fácil Uno le limpia Y pues las niñas Sí Sí me dio mucho miedo La primera vez Que le cambié el bañal Porque pues su partecita Es diferente Y más delicada Y más que nada Como sabían En el hospital Que no era mi primer hija Yo no era mamá primeriza Entonces nadie me enseñó A limpiarla O sea yo como que Le fui limpiando muy bien Que no le quedaran residuos Y todo eso Más o menos me imaginé A lo que hace tiempo Mi hermana me contó Que una vez cambió Su sobrinita Y pues me dijo Como mi hermana También tiene niños Este me dijo Que es como que Diferente Muy delicado Y hasta miedo da Y si es cierto Te da como que Un poquito de miedo Tengo mis ojos Bien rojos Amigos ya Y ahorita nada más Le voy a cambiar El pañar a la nena Y le doy pecho Y ya nos vamos a dormir Así que bueno amigos Hasta aquí Termina mi día Hoy si anduve Haciendo un poquito De más cosas Medio limpié Un poquito más De lo usual Así que bueno Hasta aquí Les voy a dejar Este vlog Espero que hayan tenido Un día súper bonito Espero no aburrirlas Con mi vida cotidiana Así que Pero bueno Ustedes me lo piden También espero no aburrirlas Con tanta plática Así que ya los dejo Porque mis ojos Ya se nota el cansancio Ya los tengo súper rojos Espero que hayan tenido Un día súper lindo Y nos vemos Para la próxima Ok Bye